Gracias y paz amados hermanos, miren el vídeo que les paso a continuación, solo son unos segundos y prepárense porque las cosas se están poniendo realmente feas. Te llamas Exting a la práctica que consiste en compartir por internet de manera voluntaria y consensuada contenido erótico, principalmente a través de teléfonos móviles. No es un problema, ni un delito, ni algo malo. Es solo una práctica erótica más que podemos aprender a gestionar. Pertoca, recorta, borra. Cuidado con los fondos, los peluches y los cuadros de la... El vídeo que acaban de ver tiene que ver con algo que le han pasado a alumnos menores de edad de escuelas en España. Se trata de una práctica que le llaman sexting y lo que se trata es de poder intercambiarse de manera voluntaria y libre fotos y vídeos con desnudos de sus cuerpos, entre alumnos. Este material se le ha pasado a alumnos de entre 12 y 14 años, pero se está enseñando a chicos desde los 10 años hasta los 16 años. Se están formando incluso grupos de WhatsApp entre alumnos, algunos fomentados por los profesores en los que ellos con libertad pueden mandarse fotos de sus cuerpos desnudos o de partes concretas de su cuerpo, como también algunos vídeos. Quieren fomentar que se vea de manera natural el desnudo entre los jóvenes y los adolescentes. Quieren fomentar que ellos, si son libres y voluntarios de hacerlo, puedan intercambiar ese tipo de contenido entre ellos. Y usted dirá, pero Juan Manuel, ¿cómo sabes que eso lo están pasando a niños pequeños? ¿Cómo sabes que lo están pasando en las escuelas? Yo les voy a dar más de un motivo. El primero es que ese material lo han pasado unos padres, unos padres alarmados porque se lo había comentado su hijo que un profesor de su escuela se lo estaba explicando y que ya algunos alumnos movidos por el profesor estaban haciendo ese grupo de WhatsApp para poder intercambiarse ese contenido. Número dos, ¿no les parece curioso que en el vídeo donde habla esta mujer está diciendo que tengan cuidado con los peluches y cuidados con las fotos de la comunión? ¿Cuál es la edad de hacer la comunión? Hasta donde yo tengo entendido que son 9, 10, 11, 12 años. Esas edades son a las edades que normalmente niños y niñas de religión católico romana hacen su comunión. Al menos creo que es la edad típica aquí en España. ¿Y por qué le iba a decir entonces a alguien quita los peluches? ¿Quién suele tener peluches en la habitación? ¿Quién suele tener peluches en el dormitorio? Normalmente niños y niñas de edad muy temprana. Así que a la hora de hacerse su foto, a la hora de grabarse, que tengan cuidado en quitar las fotos de la comunión y los peluches. ¿Por qué? Porque la idea es mantener un poco el anonimato, es que manden las fotos de sus pechos, que manden las fotos de sus piernas desnudas, sus genitales, pero siempre intentando mantener un poco el anonimato a través de ciertas aplicaciones también muchas veces que no se les vea la cara para que esas fotos el día de mañana no puedan llegar a las redes y ser reconocidos, en teoría es por protección de datos y de la persona. Pero tú mira lo que están fomentando. Están fomentando que niños, pongamos de 12, 13, 14, 15 años, se pasen fotos desnudos de manera voluntaria. Uno de los argumentos que daban es, mira, los padres, ¿qué prefieren? ¿Que lo hagan ellos voluntario y de una manera supervisada y controlada? ¿O prefieren que sean engañados por pervertidos en las redes y acaben haciendo eso por internet? No, un padre no quiere que su hija ni que su hijo se desnude y muestre su cuerpo por las redes ni por internet a un extraño, pero un padre con dos dedos de frente tampoco quiere que su hija o su hijo muestre su cuerpo desnudo o partes de su cuerpo desnudo voluntariamente. Padres, vosotros, sed honestos, si llegáis al móvil de vuestra hija de 13 años y veis que le ha mandado a un compañero de clase una foto de sus genitales, una foto de sus pechos, una foto de su cuerpo y que el chico le ha mandado a ella también una foto de su cuerpo, una foto de sus genitales, ¿cómo os sentiríais? Recuerden que la ideología de género, otra de las cosas que está fomentando, es que la sexualidad se rebaje mucho de edad. Piensen que la ONU ya está desarrollando el programa para anular en todos los países la prohibición de matrimonios entre hombres adultos y menores de edad. Entonces, cuando ellos consigan anular esas prohibiciones entre matrimonios entre menores y mayores de edad y la sexualidad ya no se considere un delito cuando se trata de menores y mayores de edad, ¿qué va a ser lo próximo? Empezar a reducir de manera legal y consciente la sexualidad en los niños, que sabemos que cada vez la actividad sexual en los adolescentes es más temprana, pero al menos dentro de la legalidad estaban protegidos en cierta manera de no poder una persona mayor abusar de una persona de 10 años, de un niño de 11 años, de una niña de 12 años. Pero la ONU ahora está planteando quitar esas prohibiciones, los colegios están impulsando y animando que niños a temprana edad voluntariamente se pasen esas fotografías. ¿Tú crees que una sociedad que te dice que el niño no tiene cabeza para tomar alcohol hasta los 18, no tiene cabeza para fumar y comprar tabaco hasta los 18, no tiene cabeza para votar hasta los 18, no tiene cabeza para hacer apuestas deportivas o económicas hasta los 18, no tiene cabeza para comprar lotería hasta los 18, no tiene cabeza para ciertas cosas hasta los 18, pero creemos que tienen cabeza para voluntariamente pasarse fotos de su cuerpo desnudo. Padres, lo vuelvo a decir y lo repito y lo repetiré, cada día es más peligroso que sus hijos pertenezcan a escuelas públicas, cada día es más peligroso que sus hijos pertenezcan a escuelas concertadas, cada día es más peligroso que su hijo tenga un poco de dominio el gobierno sobre su vida. Poner la vida de sus hijos en las manos de organismos públicos significa que su hijo va a ser adoctrinado por el colectivo LGTB, significa que su hijo va a ser adoctrinado por el feminismo, significa que su hijo va a ser sexualizado, significa que su hijo le van a enseñar que usted no tiene como padre ninguna autoridad, ningún poder sobre ellos y que ellos son libres y tienen su plena autonomía desde que son niños. Dejar a sus hijos en las manos de instituciones públicas o reguladas por el gobierno, sólo va a conseguir que sus hijos queden adoctrinados totalmente por este mundo, que sus hijos cada vez sigan más las corrientes lastivas de este mundo y lo hagan cada vez a una temprana edad. Padres, yo les ruego que abran sus ojos y que empiecen a hacer algo. Esto que les acabamos de pasar es un vídeo de aquí de España, pero esto ya ha pasado en otros países de Europa y se está extendiendo esa práctica entre escuelas de todo el mundo. Niños y niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años que se pasan fotografías. ¡Ah! Y lo más triste y qué curioso que en esto los pederastas y los pedófilos estarán muy contentos y es que algunos profesores podrán participar de esos grupos con la idea de supervisarlos y darles un poquito de revisión al grupo, los profesores también podrán participar y podrán participar también enviando y recibiendo fotos. Así que prepárense porque dentro de nada su niña de 13 años le estará mandando fotos de sus pechos al profesor de historia de 50 años, su hijo de 13 años estará mandando fotos de sus genitales a la profesora de literatura de 50 años y los padres se van a empezar a llevar las manos a la cabeza y tener lágrimas en los ojos cuando ya sea demasiado tarde. ¿Saben cuándo normalmente reaccionamos? Cuando el niño ya cayó en las drogas y ya está completamente enganchado, cuando el niño ya es un alcohólico, cuando el niño ya está metido en prisión porque ha hecho algo muy grave. Los padres, la sociedad normalmente reacciona cuando ya se hizo el desastre y esto es lo que va a pasar en España, es lo que va a pasar en Europa y es lo que va a pasar en muchos sitios. Estamos dejando que vayan haciendo, que vayan haciendo, no seas radical, no seas fanático, no seas extremista, que vayan haciendo y mañana cuando ya esté el desastre, ¿saben qué? No habrá cómo arreglarlo y simplemente se tendrán que adaptar a la nueva sociedad que ellos, porque todo tiene que ver con esta agenda del 2030, les han montado y ustedes están ahí como ratoncitos dando vueltas en el círculo, dando vueltas en la ruedecita y sin darse cuenta que los metieron en una jaula, que sólo les van dando raciones de queso y que ustedes al final sólo andan como esos ratoncitos por los circuitos que ellos mismos han montado para que usted ande. Yo les animo a seguir orando al Señor. Si usted es creyente, tenga cuidado de en qué instituciones deja a su hijo ser educado. Si usted es creyente, esto no se trata de irse a vivir a una montaña, pero se trata de ser consciente de que estamos en medio de Babilonia y que lo mismo que hicieron Daniel y sus amigos debemos hacerlo, tener la firme decisión en el Señor de no contaminarnos con los manjares de palacio. Estemos en Babilonia, pero no seamos como la gente de Babilonia. Estemos como José en Egipto, pero no seamos como los egipcios. Estemos como los creyentes de Roma, pero no nos portemos como los romanos. Que el Señor nos ayude y, sobre todo, que dé discernimiento a los padres que tanto lo están necesitando. Les animo a compartir este vídeo con más personas. Quizá mis argumentos no les parezcan mucho de peso, pero les pediría, por favor, que pasen este vídeo, porque algo que he aprendido es que cada vídeo a veces llega a personas que dicen, guau, Juan Manuel, gracias, porque de verdad se me encendió el chip, se me encendió algo aquí que me dijo, no, hay que ponerse a hacer algo ya, hay que poner freno ya, hay que tomar decisiones ya. Yo por eso les ruego, comparte este vídeo, llévalo a más personas para que otros puedan escuchar las tristes realidades que están entrando en las escuelas mientras los padres solo trabajan y pagan y no se dan cuenta de lo que van nacer con sus hijos.